¿Cuál es el estado actual del conocimiento sobre nuestra evolución? ¿Por qué parece que cada nuevo hallazgo pone patas arriba en nuestra historia evolutiva? ¿Cuándo aparece nuestro linaje y cuántas especies de humanos han existido en el pasado? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC. En vídeos anteriores ya vimos qué es la paleontología, qué especialidad es la paleoantropología o paleontología humana, e incluso vimos en qué momento apareció esta especialidad. Mucho ha llovido desde los descubrimientos de los primeros fósiles de neandertales, tanto que ahora tenemos otra idea acerca de cómo ha sido la evolución de nuestro linaje. Hace unos 9 millones de años, los gorilas se separaron del linaje común de chimpancés y humanos, mientras que hace tan solo 6 millones de años que el linaje de los humanos y el de los chimpancés nos separamos. De ahí que se diga que solo nos diferenciamos en un 1,6% de nuestros genes. A partir de esa separación es cuando empieza como tal nuestro linaje, el de los homininos. Ojo, durante mucho tiempo hablábamos de homínidos para referirnos a nuestro linaje, excluyendo el de los otros grandes simios, pero ahora para los zoologos estos están contemplados dentro de los homínidos y por lo tanto nuestro linaje. Para hablar de nuestro linaje tenemos que referirnos a homininos. En el centro de África, en lo que hoy es Chad, durante el mioceno superior, hace aproximadamente entre 7 y 6 millones de años, vivió Sageranthropus chadensis, un hominino primitivo con rasgos muy parecidos a los de los chimpancés, pero con algunos rasgos que sugieren que ya formaba parte de nuestro propio linaje, como por ejemplo la reducción de los colmillos o un rostro alto, poco prognato, o sea, poco alargado en comparación con los chimpancés. También hace alrededor de 6 millones de años, en la región que hoy es Kenia, vivió otro hominino primitivo, Horrorin tugenensis, de nuevo con características muy parecidas a los chimpancés, pero cuyos húmeros y fémures y su articulación de la pelvis sugieren que quizás había empezado a andar un poco más erguido, digamos que sus huesos sugieren que podían haber empezado a ser bípedos. Estos primitivos homininos pueden representar nuestros ancestros más antiguos, pero lo cierto es que tenemos muy poco registro fósil de estas etapas tempranas de la evolución de nuestro linaje a finales del mioceno, y de hecho su parecido con los chimpancés es totalmente comprensible, dada la cercanía en el tiempo al punto en el que nuestros linajes se separaron. A partir del plioceno, sin embargo, ya empiezan a abundar un poco más los restos fósiles de nuestros ancestros. En 1974, en Hadar, Etiopía, el paleoantropólogo Donald Johansson y su equipo estaban trabajando en una excavación mientras escuchaban la radio. Cuenta la tradición que mientras sonaba en la radio la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles aparecieron los primeros restos fósiles de un nuevo hominino. Tuvieron la enorme suerte de encontrar los restos de un esqueleto parcial de un individuo hembra de una nueva especie, razón por la cual bautizaron a este ejemplar el apodo cariñoso de Lucy. Los huesos descubiertos pertenecían a una hembra adulta de pequeña estatura, de alrededor de un metro de alta y unos 30 kilos de peso, de piernas cortas, brazos largos y un cerebro pequeño. Sí, un cerebro pequeño. Entonces, ¿qué tenía Lucy para que empezáramos a pensar que podía formar parte de nuestro linaje? Pues varias cosas. Por un lado, tenía dientes muy parecidos a los nuestros, sin esos potentes colmillos que tienen los chimpancés. Pero sobre todo, que todo parecía apuntar a que Lucy andaba de forma bípeda. Y aunque no tengamos el esqueleto completo, este tipo de locomoción podemos inferirlo a partir de algunos de sus rasgos anatómicos. Por ejemplo, el foramen magnum, una apertura que tenemos en el cráneo, que es por donde comunica el cerebro con la médula espinal. Este orificio, este agujero está rodeado por las articulaciones con las primeras vértebras cervicales. De manera que la posición, el lugar que ocupan estas estructuras en el cráneo, nos está dando información acerca de la orientación y de la postura que este animal tenía. Podemos saber cómo se encontraba la columna vertebral respecto al cráneo. Pues bien, esto parece indicar que la postura de Lucy era bípeda. Este cambio en nuestra locomoción resultó crucial para nuestra evolución. Y este hominino, denominado Australopithecus, se convirtió en nuestro candidato a ser nuestro primer antepasado. Estos primeros homininos aparecieron hace unos 3,7 millones de años en África y debido a su reducido tamaño y fuerza, posiblemente se alimentarían de carroña, de animales que ya encontrarían muertos, o de frutos y semillas. Pero hablando de nuestro género, el género Homo. Posiblemente nuestro antepasado más antiguo, perteneciente a nuestro propio género, sea Homo habilis. Los restos más antiguos, que con certeza pertenecen a esta especie, datan de hace 3 millones de años. Y su nombre significa humano hábil. ¿Por qué? Debido a su uso de herramientas de piedra. Esta especie fue descubierta en 1962 en la garganta de Old Dubai, en Tanzania, por el matrimonio inglés de paleoantropólogos Luis y Mary Leakey, los cuales se publicaron dos años más tarde. Y eso, su rango cronológico está alrededor de los 2,8 y 2 millones de años. La cavidad craneal de Homo habilis ya era mucho mayor a la de Australopithecus, de unos 600 centímetros cúbicos, mientras que los australopithecus tenían una capacidad craneal de unos 440 centímetros cúbicos. Además, tenían la cara todavía más reducida y menos prognata. Sus dientes eran todavía de menor tamaño, los molares estrechos, los premolares simétricos, y además eran más altos, 1,4 metros, frente al metro de los australopithecus. Y además, empezaron a fabricar herramientas de piedra para poder procesar y extraer recursos del medio, principalmente para procesar sus presas o los cadáveres que encontraban. Estas primeras herramientas de piedra reciben el nombre de Modo 1 u Old Dubaiense, y son herramientas muy sencillas, producidas a partir de cantos rodados o a partir de núcleos de sílex que no necesitaban de una gran elaboración y que muy posiblemente eran abandonadas después de su uso. Pero tranquilidad, ya hablaremos de industrialítica en detalle otro día. Hace 1,8 millones de años, Homo habilis dio lugar a otra especie, Homo ergaster, unos homininos mucho más parecidos a nosotros. Esta especie fue descubierta por Richard Leakey en 1984, en Nariokotome, en las cercanías del lago Turkana. Y ojo, ya tenía una estatura aproximada de un metro 80, con proporciones corporales ya bastante parecidas a nosotros. Dientes pequeños y una capacidad craneal de, ojo, 940 centímetros cúbicos. Los primeros fósiles de homininos encontrados ya fuera de África tienen una antigüedad aproximada de 1,8 millones de años. Y se descubrieron en Georgia, en el próximo oriente, y en Java, Indonesia. Desde entonces hemos aprendido muchísimo acerca de nuestro linaje. Y la primera cosa que hemos aprendido y que tenemos que tener muy clara, es que la evolución de nuestro linaje no sigue una línea recta. De hecho, la evolución en general nunca la sigue. Actualmente, gracias tanto al registro fósil como a los datos moleculares, hemos podido describir el proceso evolutivo más bien como una constante diversificación. De manera que más que una cadena con eslabones, estaríamos ante un arbusto que no para de ramificarse. Si algo pone de manifiesto nuestra propia evolución, ya no la del género Homo, sino la de todos los homininos, es que esta no ha sido lineal para nada, sino un continuo abanico de especies que se han ido adaptando a su medio. Una constante radiación adaptativa, en la que posiblemente incluso pudiese haber casos de hibridación entre ellos, como se ha demostrado más recientemente entre los humanos modernos y los neandertales. También hubo homininos que se diversificaron dando lugar a formas muy diferentes a nosotros. Por ejemplo, formas robustas que no forman parte directamente de nuestro propio linaje, como los parantropos. Y es que nuestra propia evolución no es más que un reflejo de la evolución de la vida en la Tierra, con esa constante diversificación. Y cada nuevo descubrimiento no es que ponga patas arriba lo que sabemos sobre nuestra evolución, sino que va completando un poco más este puzzle. No hay un único linaje, y los descubrimientos que van apareciendo no van lanzando por los suelos nada. No existe una cadena de eslabones que tengamos que romper de repente para que encajen todos, sino que estamos hablando de diversificación, de ramificaciones. Y cada nuevo hallazgo nos reafirma en cuán diversa ha sido la evolución de nuestro linaje. Y desde luego no cabe duda que los próximos descubrimientos de nuestros paleoantropólogos y paleoantropólogas van a seguir ayudando a completar este puzzle. Van a seguir aportando muchísima información para conocer nuestros orígenes, conocer mejor a nuestros ancestros y a nuestros parientes cercanos. A lo largo de próximos vídeos seguiremos indagando, o si me lo permitís usar una vez más, excavando en los fósiles más importantes para la paleoantropología, así como en los grandes hallazgos dentro del estudio de la prehistoria. Si te interesan nuestros orígenes y nuestro pasado más remoto, no te puedes perder nuestros próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones, así como seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a través de nuestra historia gracias a la paleontología y a la arqueología. ¡Muchas gracias!